Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Los primeros dos casos positivos de coronavirus en Guanajuato fueron confirmados por la Secretaría de Salud de Guanajuato a través de su portal de internet. Se trata de un hombre y una mujer en la ciudad de León, quienes viajaron al extranjero recientemente, por lo que fueron puestos de inmediato bajo observación. El martes la cifra creció a cuatro, con un caso más en Irapuato y otro en León. Hasta este viernes la cifra se mantenía. Las clases en todas las escuelas de Guanajuato fueron suspendidas desde el pasado 17 de marzo y se reanudarían hasta el 20 de abril a razón de la contingencia sanitaria por el COVID-19. coronavirus. La determinación fue informada por el gobernador guanajuatense Diego Sinue Rodríguez Vallejo luego de que el domingo se indicara que las clases se suspenderían a partir del 20 del presente mes. El exdirector de Comunicación Social en el sexenio de Miguel Márquez Márquez en Guanajuato, Enrique Áviles, amenazó telefónicamente al periodista Cudberto Jiménez, quien labora para el diario AM en la ciudad de León, luego de que el periódico publicara una nota sobre desvíos por cerca de 30 millones de pesos realizados desde la Dirección de Comunicación Social cuando Aviles estuvo al frente. Días luego de la publicación, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato interpuso una demanda penal contra el exdirectivo estatal por un monto que ronda los 22 millones de pesos por presunto desvío de recursos. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Salud Federal, el pasado 18 de marzo, confirmó el registro del primer fallecido por coronavirus en el país. Un hombre de 41 años, quien había comenzado con los síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes, agregó la Secretaría en su cuenta de Twitter. Oficinas, tiendas, bancos, bares, restaurantes e incluso empresas se han sumado a las medidas sanitarias para reducir los riesgos de contagio entre sus empleados, clientes y colaboradores. Sin embargo, también hay quienes se las ingenian para seguir activos y respetar la contingencia sanitaria mediante la innovación en sus servicios. La alerta general se mantiene todavía en fase 1. Recuerda que los detalles los puedes ver en www.zonafranca.mx. También síguenos en redes sociales y el lunes viene mi compañera Carmen Martínez con más información.